Hola amigos, hoy veremos un pequeño tutorial sobre cómo importar un archivo GPX en los mapas de Google. Existen muchas aplicaciones para visualizar tracks GPX o KLM. Una de las que más me gustan es Google Maps, pues tiene unos mapas muy claros y completos. En este tutorial vamos a utilizar el ordenador, que tiene una pantalla más grande que la del móvil, un punto muy a favor para la exploración de rutas. Lo primero que vamos a hacer es acceder a Google Maps como lo hacemos habitualmente. Lo más común es que nos muestre el mapa de la zona en la que nos encontramos. Pinchamos sobre la opción guardado que aparece en el menú lateral y a continuación sobre la pestaña mapas. Verás la lista de mapas que ya has guardado y debajo un botón con la etiqueta crear mapas. Pinchamos sobre él. Pinchamos sobre el botón importar situado en el menú flotante de la izquierda. Se abre una ventana con distintas opciones de importación. Nosotros simplemente pincharemos sobre el botón examinar y a continuación buscaremos el archivo GPX o KML en nuestro PC y lo cargaremos. Ya tenemos nuestro archivo listo para explorar, pero antes de ello es recomendable hacer un último paso, darle un nombre al mapa. Pinchamos la etiqueta mapa sin nombre situada en el menú flotante, escribimos el nombre y guardamos. Y esto es todo amigos, así de rápido y sencillo. Si te quedaste con alguna duda, déjanos un comentario y la resolveremos. Recuerda que tienes mucho más contenido relacionado con el MTB, el enduro y el ciclismo en general en 32dientes.com. Y para ver más contenido como este en YouTube, no olvides darle like al vídeo, suscribirte y activar las notificaciones.